La historia de Roquetas de Mar La historia de Roquetas de Mar Se empeñó mi mujer Y a mi madre se le antojó comprar un décimo Porque ella se lo ha comprado mucho Y me mandó a mí Ese momento no se te va de la cabeza El momento en el que lo compras Que fui, compré el décimo, elegí el número Y me tocó, bueno nos tocó Me coge así y me dice Tere Fue un día inolvidable, no querías que acabara el día Y en ese momento yo pensé que me parecía algo malo Porque él tenía la cara más bien, el semblante serio y cortado Lo dejé todo, me quité los guantes Y el paciente me miraba como, ¿qué? Y digo, lo siento, creo que me ha tocado la gorda Que no ha tocado la lotería Y digo, mira y para eso me haces Que me venga, que tengo todos los fuegos encendidos Mi reacción fue una reacción de ¡Ah! No, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado Que es verdad Vámonos para abajo, para el pueblo a celebrarlo Y con esas mismas Yo llevaba un colar El día que no lo piensas te toca Por lo menos a mí me ha pasado O sea, cojo el bolso, lo abro Cojo el monedero, lo abro Y está aquí Tengo un recuerdo de este sitio increíble Total, que terminé metiendo el décimo en el monedero El monedero en el bolso Me corgué el bolso Y todo el día con el bolso así ¡No ha tocado, no ha tocado! ¡Ay, qué andor! ¡No me ha tocado, no me ha tocado, no me ha tocado! A comprar el décimo de lotería de Navidad ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡No me ha tocado, no me ha tocado, no me ha tocado! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡정이 queremos que los proben, no me ha tocado, no me ha tocado! Gracias por ver el video